Disfrutándome, I haven't signed down in a minute Ahora que tienen parece que andan en sus tiempos La verdad no sé qué pasa ahora andan en mis toteros Ay, ya sé por qué es porque yo voy avanzando Yo sé que no les está gustando porque yo soy de otro estado Las críticas me las rolo y me las fumo en un leño Se desaparecen y no vuelven, no sé qué ideas a ustedes les meten Pero conmigo no jueguen, no quieran que la plumita se acelere Porque me tiran los versos y les aseguro que le llegue al pecho A toda esa manada de locales que les gusta presumir A los resultados que son más de hace dos años Y yo trago, todos mis compás tragan, son los que dijeron que sí daría Cuando yo empezaba, cuando todos criticaban Como que no querían que yo avanzara Ahora más bonitos se miran con la boca cerrada Contan todas sus palabras, ahora hablen sus palabras Yo sé que ya no tienen las ganas Pero yo... Ahora quítese que voy con todo, nada me está deteniendo Solo quiero corretear dinero hasta que le regalo un carro Porsche a mi mamá Es el carro que por mucho tiempo ha deseado Sin duda ella muy duro he trabajado Para darle a mi hermanita yo siempre lo que ocupamos Juro que voy a repagarle todo lo que ha costado Por esa meta seguiré trabajando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!